Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a profundizar en la comprensión de la ecuación de segundo grado. Vamos a ver que hay una relación entre sus coeficientes a, b y c y sus raíces o soluciones. Concretamente la relación es, si tenemos una ecuación de segundo grado que da forma general, a, x cuadrado más b, x más c igual a cero, con coeficientes reales a, b y c, y llamamos x1 y x2 a sus soluciones o raíces, se cumplen las siguientes igualdades. La primera es que la suma de las dos soluciones es igual a menos b partido a. Y la otra, la igualdad 2, que hemos llamado, es que el producto de las dos soluciones es igual al valor de c partido entre a. Bien, y además la ecuación puede ser escrita de la siguiente manera, siendo s la suma de las dos soluciones o de las raíces, y p el producto de las dos raíces. Bien, quedaría así, x cuadrado menos sx más p igual a cero. Profundizar en la comprensión de esta relación nos permitirá a futuro factorizar de manera más sencilla, más rápida, ecuaciones de segundo grado para trabajar con ecuaciones polinómicas de grado superior a 2 y a 3. De acuerdo, es importante que trabajemos en el aula actividades de profundización, y no únicamente actividades de aplicación. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la demostración. Vamos a utilizar la herramienta Graspable+, para verlo de una manera atractiva y fácil. Bien, comenzamos. Si tenemos la ecuación de segundo grado, sabemos que, usando la fórmula cuadrática, puede ser resuelta de la siguiente manera. x igual a menos p más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Bien, y esto nos da dos posibles soluciones. La solución, menos p más la raíz, el discriminante partido de 2a, y menos b menos la raíz. Bien. Vamos a llamar a esta, que está aquí. Vamos a llamarle x sub 1. Bien, x sub 1. Y a esta otra, le vamos a llamar x sub 2. ¿De acuerdo? Bien. x sub 1 y x sub 2. Vamos a ver que x sub 1 más x sub 2 es igual a menos p partido de a. Vamos a ver que se cumple la identidad 1. Vamos a probarlo. Aceptar x sub 1 más x sub 2. Vamos a ver que se cumple la identidad 1 es igual a menos p partido de la igualdad 1. x sub 1 más x sub 2 sería x sub 2. x sub 2. x sub 2. bien. x sub 2. x sub 2. raíz menos raíz. bx sub 2. bx sub 2. Desaparece. Simplificamos. Bien. Y hemos finalizado. Hemos comprobado como x1 más x2 es menos p partido a. Ya hemos demostrado la primera igual a x1 más x2 es igual a menos p partido a. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a probar la segunda identidad. La segunda. La segunda. Nos colocamos encima. Compramos la línea. Insertamos la expresión. Queremos demostrar que x1 por x2 es decir, el producto de las dos raíces de las dos soluciones es igual a c partido a. Bien. x1 sustituimos x2 sustituimos comenzamos a operar a y no en numero no y a a a pero no es simbólica vemos que aquí tenemos menos p por el discriminante aquí más métodos del cliente cuando estos dos se van a ir a marchar este producto me va a liberar e e esto he escrito he escrito esto es en la raíz por la raíz al cuadrado y se padecen simplificamos simplificamos y hemos tenido bien esta parte tal vez es más complicada desde el punto de vista simbólico pero hemos visto cómo es posible demostrarlo con gaspado en más es un trabajo serio pero es factible llegar a la demostración de que el producto de las raíces es c partido pues con esto ya tenemos la igualdad 2 y además pues prácticamente la afirmación de que la ecuación original puede ser escrita mediante la expresión x cuadrado menos s x más p siendo ese la suma de x1 más x2 si nosotros puede ser escrita como x cuadrado más b partido a más c partido a de acuerdo si s es la suma menos s vamos a creer vamos a creer vamos a creer si s es igual x sí x x x 2 x x x 2 igual a ese sería igual a a menos p partido entre a bueno y que sería c partido p x x 2 x x 2 sería c partida entonces la ecuación original podría ser escrita de esta manera bien y hemos terminado la demostración y